¡Te odio! Yo te odio más. ¡Oh! ¿Qué pasa, Bambi? ¿Por qué me ignoras? Ey, mírame cuando te estoy hablando. Este es mi marido, Lucifer. Y este es el marido de Lucifer, Alastor. ¡Está embarazada! Le haré una broma a Lilith cuando vuelva a casa. Día 1. Día 2. Día 817. Un saludo a Mr. F y a Diana López, que son miembros del canal. Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. ¡Wafá! Au, 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 au. Au, 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 au. O cachorro leite quando faz xixi. ¡Au, au! ¡Gracias!